Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z Si no se han suscrito suscríbanse Y tienen la campanita Para que sepan Cada vez que subimos un video nuevo Así es muchachos El día de hoy Vamos a hacer el evento de Cooler Vamos a ver que tal está Yo voy a ir con Wicked Bloodline Yo voy a ir con Full Power porque hace mucho no lo uso Y traigo varios con desventaja de tipo A huevo que si Para que vean como se puede lograr Bien sencillamente este pinche evento Ay Es que quería agarrar la Nah ya no pude agarrarla Quería la medallita La medallita La medallita Empezamos con un Cooler Intel Que aquí tengo ventaja En efecto empecé con un Cooler Intel Si 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 así es No no es que traigo Meta Cooler Intel Ah bueno vaya 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 Vamos a ver que tal muchachos Un trio de tres pasantes Pues la verdad no está difícil Son 4 o 5 No está nada difícil Son 4 o 5 Entre 4 y 5 Entre 4 y 5 Por ahí Esta animación la amo 4 o 5 Amo esta animación de Freezer Y ya Vegeta acabo con él Va Cooler otra vez Pero ahora es Tech De Monterrey Exacto Muy bien Estoy aquí todos los domingos A ver Miren nada más Que manera de Cagarla De Cooler Porque yo lo hice muy Si 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 Le pegan 362 nomás 118 nomás Y miren Te pongo todo loco broli Ahora si Muchachos la verdad es que Denos ideas Este tipo de contenido Lo hacemos realmente Para que vean el evento Para platicar con ustedes Principalmente Para platicar con ustedes Porque este evento Está muy papa Si Muy sencillo Pueden usar el pinche equipo Que se les hinche El testículo derecho O el izquierdo Y va a dar exactamente Lo mismo Si son un huevo Solo el que les pique Si son mujeres Pues no tienen testículo Entonces Le está pegando a su hermano Pueden agarrar el Le pegó a su hermano El ovario que Que se les hinche Y ya Mierda Pelé entre hermanos Pelé entre hermano Si Te emociona mucho O que perro Si we A ver Verga Verga Sacó 2 millones 200 este cabrón We Y se quedó nada Ahora va El agility El agility El agility A ver Mi Goku y mi Vegeta Entraron al mismo turno Entonces están Transformando constantemente A lo mismo A lo mismo A lo mismo A Super Saiyan 3 No Es Majin Vegeta Majin Vegeta Super Saiyan 2 No No es Majin Vegeta No Super Saiyan 2 Super Saiyan Super Saiyan Super Saiyan Full Power Y luego Super Saiyan 2 Si 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 Pero si muchachos Ahora si que La verdad Este cooler Pasa algo bien curioso Se transforma a Broly Pasa algo bien curioso Con este cooler Porque Lo querías Y no te salió Esa es una curiosidad También Pero aparte de eso Este Salió el Ahorita en Japón Un Bills Un nuevo Bills Con un Wills Ah si Ya lo vi De poca madre Entonces ya es como Casi la mejor unidad del juego Y Pues ahorita salió cooler Que antes era la mejor La mejor Unidad de UR Ah ya Entonces fue como No se si esperarme a Bills O O no Pero pues va a llegar Primero el aniversario Antes de Bills Si Pero Pero Nomás es Ponerlo ahí en la mesa Ah ya Así de Considérenlo Oye porque es Bills La mejor unidad de ahorita Porque De entrada tiene un pasivo Mamón de ataque ¿Cuál es? Pues ataque 150% Defensa 100% Más No me acuerdo cuánto Ok Más tanto cuando va a controlar Un Realm of Gods Más bien Tiene ventaja de tipo Cuando va a controlar Un Realm of Gods Ajá Y tiene un Active Skill Pero Güey Está Está puerco O sea Si la neta Si está puerco O sea está pegando Échale que por los 5 o 6 millones Ok O sea si Si O sea Se acaban al Bills Y se acaban a un Wiss Y a un Wiss Y el Wiss Se hace lo chato Y le pone aquí una marca Así le hace la marca Ajá Así sí lo vi Pero Y dependiendo de tamaño De contrincante Es donde lo ponen Porque luego Si está muy chiquito Se lo pone en la cara Güey No y también luego Luego falla O sea es como que Le va aquí En esta parte Una mamada Pero La animación chingona Ahora El Cooler está padre El Cooler le está Partiendo la madre Al Golden Freezer Es que es Golden Cooler Es Golden Cooler Sí 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 Se supone Que Cooler era más fuerte Que Freezer Pues sí pero Hasta que se murió Y revivió el otro Güey Sí así es Yo voy bien Todo chido Se vuelve a transformar Este Broly Ya entraron aquí Todos los que tienen Un chingo de Pasivos A ver Yo Voy a acabar El Freezer Pues mira yo creo que Aquí la va a acabar Gohan Siendo es que Vegeta se pone loco Y decide hacer 20 Superataques Amo esta animación El detalle aquí En la axila Toma malo Impresionante No pues sí Vegeta decidió acabar Y pues Freezer Decidió acabar Acabaron al mismo tiempo Dirían algunos expertos Bueno muchachos Eso se logra Pocas veces Es muy correcto Pero hay mucho esfuerzo De por medio Ese momento es cuando Dices hay sincronía Sí 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 Hay sincronía En TV En eso Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video maravilloso Y si sí Fueron la referencia de eso Vayan a otras páginas Si fue así Denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Por favor Sí 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 Denle like Suscríbanse Compartan y comenten Sigan docaneando Y como siempre Docaneen Y ahorren piedras Muchachos Ahorren piedras Dos